Bien amigos, continuamos con más información aquí en TV Perú Noticias. Hace unos minutos, antes del presidente de la República, hablábamos con Camila Bernal, corresponsal de CNN, que estaba en Manaus, y en donde, de lo que nos comentó, es que ya algunas zonas de donde se ha producido este incendio en Brasil, está siendo mitigada, gracias a Dios, y esperemos que continúe. Bueno, una situación que no solamente preocupa a Brasil, sino también a otros países, recordemos que en la Amazonía recorre por ocho países de Sudamérica, nada menos, el Perú, uno de ellos. Vamos a comenzar con Rocío Vázquez Jara, que es especialista en cambio climático y bosques, pertenece a la ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cómo está Rocío? Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco sobre los impactos en el medio ambiente, que ya se está sintiendo en estos momentos también. Bueno, sí, estos incendios lo que van a causar básicamente es destrucción, pérdida de bosques, degradación de los mismos, pérdida tanto de flora y de fauna, pero también no hay que olvidar que esto, la Amazonía, es el hogar de muchos pueblos indígenas y comunidades locales, ¿no? Sí, sí. Que sus medios de vida y su vida está intrínsecamente ligada a estos bosques y estos recursos. O sea, es prácticamente como que su vida se perdió en cenizas, se ha extinguido, ¿no? Exacto, ¿no? Y antes si tenían ciertos problemas, ahora tienen muchos más, ¿no? Hace poco nos comunicamos con aliados de Acre y nos comentaban con la Comisión ProIndio, una ONG de Acre, y nos comentaba que la situación es verdaderamente trágica, ¿no? Los niños tienen problemas respiratorios, visuales, mañana, tarde y noche tienen que vivir con ese impacto. Y, bueno, las distancias son largas, como aquí en la Amazonía peruana, ¿no? Tienen que viajar dos días en bote para poder llegar a ver cuál es el estado de la situación de las comunidades, ¿no? Para hacer esa primera línea base de todos los daños que se ha causado. Y se tiene conocimiento de más o menos cuántas comunidades habrían afectado prácticamente extinguido, porque han extinguido prácticamente su hogar, ¿no? Bueno, la COICA, que es la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, y ha advertido que 100.000 indígenas han sido damnificados por estos hechos. Pero solo en Brasil, según ISA, que es uno de los que ha sido garantes de este fondo de Leonardo DiCaprio, ha sido uno de estos destinatarios, ha sido ISA, el Instituto Socioambiental de Brasil. Que ha donado 5 millones de dólares, creo, ¿no? Sí, una parte va a ser destinada para que ellos puedan gestionar y ayudar de primera mano a los más vulnerables, ¿no? Ellos nos han dicho de que se trata de 148 territorios indígenas que han sufrido daños y 118 unidades de conservación. ¿Y de qué manera se ayuda a estas personas que prácticamente han visto su hogar, su territorio devastado? ¿Se les va a reubicar? Yo entiendo que sí. Va a tener que haber una política de resentamientos, en algunos casos dependiendo del daño causado. En algunos casos se puede pensar solo en daños materiales. Y yo creo que hay que reflexionar un poco en lo trascendental, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades que han perdido sus centros culturales, donde tenían plantas medicinales. Eso es un acervo cultural que ni 20 millones de euros van a poder subsanar. Es su cultura. Es como que te digan, vas a perder tu arraigo cultural. Es inmaterial. Entonces hay que pensar que este daño no solo se puede subsanar con dinero, ¿no? Es un daño que se ha hecho a la humanidad. Va a ser difícil recuperarse, ¿no? Aparte, el incendio que ha incinerado esta Amazonía ya no se recupera, además, ¿no? Bueno, los periodos de recuperación de este tipo de ecosistemas son largos. Necesita mucha información para hablar de restauración ecológica, que es algo bastante complejo. Y también costoso. Ahora, ¿y los estragos en las ciudades vecinas? Por ejemplo, en el Perú, en Madre de Dios, hablaba mucho también de que el humo estaba ya afectando. En Bolivia también, donde los incendios también han devastado parte de algunas zonas. Sí, bueno, en Bolivia es un hecho bastante grave, ¿no? Sobre todo porque estas quemas están respaldadas por el mismo gobierno. Es una quema controlada de árboles, ¿no? Bueno, controlada, entre comillas. Claro, se ha descontrolado ahí en Bolivia. Porque en el caso de Bolivia fue con aval del gobierno, les permitieron hacer estas quemas. Y ahora piden ayuda a los países capitalistas. Primero les permitieron hacer el cambio de uso en tierras que no tenían aptitud agrícola. Y luego les permitieron hacer estas quemas. Entonces, con todo el aval del gobierno se permitió este desastre que ya lleva un millón de hectáreas comprometidas. En el caso de Brasil, yo he tratado de encontrar la cifra exacta de dañada. Pero como también han habido complicaciones con el INPE, que es el instituto que monitoreaba esto oficial nacional de Brasil, que se le recortó presupuesto, que se despidió a su cabeza. Este, hay problemas para llegar a determinar un número exacto, ¿no? Pero la cosa es bastante compleja. Y detrás de todo esto realmente está la deforestación, el cambio climático y los intereses que están detrás de estas quemas. ¿Y no podrías aventurarte a decirnos una cifra más o menos? Si en Bolivia hay un millón de hectáreas comprometidas en Brasil, ¿cuánto sería el doble? Probablemente. Probablemente, pero hay que esperar a las cifras oficiales. Brasil tiene muchas instituciones a cargo de este monitoreo, tanto de gobierno como de sociedad civil. Ahora, estaba leyendo además que existe la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, ¿no? Que integran muchos países e incluso el Perú podría ser llamado a esta organización y solicitar una reunión de cancilleres para darle una salida a este problema. Escuchábamos hace unos minutos también al presidente Martín Vizcarra, más temprano, diciendo que va a haber una reunión en la frontera, justamente para tratar el tema de la Amazonía. ¿Podría ser este el momento adecuado para invocar a este organismo? Sí, bueno, yo creo que hay que ponernos a reflexionar en todos estos acuerdos, que no queden solo en papel, sino de veras que se necesita la acción ya de todos los gobiernos, que sea efectivo. No solo tenemos el Tratado de la OTCA, que sí, Perú es uno de los países firmantes y puede activar este protocolo de emergencia para tener estas reuniones entre todos los miembros, pero también bilaterales. Pero, según tengo entendido, solo tres países son los más activos dentro de este tratado, que es Guyana, Bolivia y Perú. Sin embargo, los demás no están tan activos, entre ellos Brasil, por ejemplo. Pero también tenemos que recordar que tenemos otros tratados que también enmarcan biodiversidad, cambio climático y gestión de riesgos de desastres. Y todos ellos en el marco de Naciones Unidas, como por ejemplo el Acuerdo de París, que es bastante importante y que justo trata el tema de cambio climático y de buscar un futuro común. Ahora, sería importante que el Perú tome esta iniciativa, porque gran parte de la Amazonía también, como hemos dicho, está en Brasil, está en Perú, está en Colombia, Ecuador, hasta Surinam también. Sí, sí, es vital, de vital importancia que se tome ya la acción. Bueno, sabemos que va a ser muy difícil reponer lo perdido y hay que pensar, yo creo que lo que hay que tener mayor foco es en la prevención, porque así como hubo estos incendios, estos factores que desencadenaron estos incendios en Brasil y Bolivia y ahora en Paraguay, también Perú tiene los mismos factores. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que alguien le ponga un poquito más de pólvora al asunto para que... Entonces, ¿esto va a agravar el cambio climático, no? Totalmente, totalmente. Es el pulmón de... ¿Qué consecuencias vamos a ver próximamente? Por ejemplo, aumento de sequías, tempestades, problemas con las partículas, estas partículas son trasladadas por los vientos. Entonces, si no tenemos algún problema con la devastación que ya pasó, que está pasando ahorita estas zonas de Brasil, también lo podemos tener en cualquier momento en territorio peruano. Tenemos la misma configuración de factores. Sí. Listo, Rocío. Muchas gracias por tus reflexiones. Gracias, Rocío. Rocío Vázquez, especialista en cambio climático y además ingeniera de ONG, Derecho Ambiente y Recursos Naturales. Bien, amigos, vamos a una breve pausa y retornamos.